Buenos días Os voy a presentar mi instrumento que es el trombón y una de las principales características que tiene este instrumento que diferencia del resto de los metales es la ausencia en el sistema de digitación como veis todos llevan pistones o sistemas de cilindros pero el trombón lleva un sistema diferente que es el sistema de barras correderas o barras terescópicas como tiene un nombre muy raro, es un sistema muy sencillo puesto que consta de dos tubos fijos como podéis ver, son los tubos que están unidos por un tubo en forma de U de esta forma conseguimos diferentes longitudes de instrumentos con cada torpeta pisando los pistoles de vías unidos por otras subanillas adicionales aquí por este sistema conseguimos diferentes longitudes de instrumentos y así amplificado con la campana conseguimos toda la nota de la escala este sistema de liquidación es un sistema de precisión puesto que se deben de conseguir dos cosas la primera es que el aire que echamos por la boquilla no se pierda entre las dos tuberías debéis ir perfectamente juntos para eso y también se debe de conseguir la movilidad es decir, si las dos tubos fijos estuvieran demasiado juntas sería imposible mover la barra pero él debe de estar perfectamente equilibrado para poder conseguir estas dos cosas algunos pensaréis que este sistema de liquidación tan complicado, tan complejo pues entonces se ha aceptado más de un instrumento que es del siglo XX, siglo XIX por esta complejidad en el sistema por la transformación ya en el siglo XV, en 1450 ha llegado para nosotros cuadros que pintaron los pintores de la época donde representan un grupo de instrumentistas jugando en la corte y por primera vez se dibuja un instrumento que es idéntico al que tengo yo mismo aquí con el sistema de balas telescópicas por MDU que en aquel entonces se llamaba sacaducho, se llamaba trombo pero que es idéntico al que tenemos hoy en día es decir, estamos ante un instrumento que más o menos unos 500 años no ha tenido ninguna aparición en él y porque el instrumentista de aquella época si pudiera venir aquí a nosotros y tocar pues lo podiendo perfectamente porque la técnica es la misma desde hace 600 años otra cosa que podemos, gracias al sistema de balas que el romón puede hacer es un efecto que se llama glissan que simplemente es hacer todos los sonidos que hay entre dos notas y sería así tanto descendente como ascendente este efecto sonoro que hasta el siglo XIX era considerado más justo en la técnica del trombón se empezó a introducir en la música cuando empezó a surgir la música de Jean cuando empezó a surgir la música de Jean cuando empezó a surgir la música de Jean empezaron a meterlo en su obra y después más adelante pasó incluso la música sin coro ahora vamos a interpretar una obra que se llama las un trombón que la tocaban en los años 30 la música de DC Lang en Estados Unidos y la que fue la melodía la llevaba al trombón y está llena, llena de glissan la música de un mensaje de Dios y la música de la música de Jean y la música de Jean y la música de Jean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!